Nosotros hagamos la historia Pueblo trabajador, no permitas que las gobernaciones se conviertan en barricadas del imperialismo y sus lacayos Porque el Partido Comunista es emblema y bandera de las luchas por la liberación nacional Por la revolución venezolana, siempre lo fue y siempre lo será Juntos por la patria para resistir y avanzar, vota Gallo Rojo ¿Quién se convierte en el país?